de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, específicamente en la sede de la organización de la asociación, mejor dicho, de profesores de esta universidad. Vamos a conversar con el profesor Raúl Brito, que es el presidente de esta asociación, porque en los próximos días se va a realizar una serie de protestas, jornadas de reclamos por parte de este importante sector del país. Y a esta hora quisiera que usted nos diera detalles de cuál es esa hoja de ruta que piensan trazar y que nos hablara también de las razones que tiene hoy el personal universitario, el sector universitario del país, para reclamar al Estado sus beneficios. Buenos días. Realmente queremos expresar la gran preocupación que tenemos en nuestro gremio, una gran preocupación ver la Universidad Venezolana en emergencia, en crisis humanitaria prácticamente. Hay una crisis en la Universidad de Guayana, hay una crisis en la Universidad Venezolana. Mañana se debe celebrar el día del estudiante universitario. Los estudiantes universitarios de Venezuela no tienen nada que celebrar. Unas becas que no les alcanzan ni para comprar un lápiz. Una situación de transportes universitarios en el suelo. Los sin comedor estudiantil, sin copias, con inseguridad, los viven robando constantemente. Los universitarios, los estudiantes universitarios no tienen nada que celebrar mañana 21 de noviembre. Igualmente, dentro de 15 días, será el día del profesor universitario. Los profesores universitarios no tenemos nada que celebrar. Con unos salarios de hambre, unos salarios donde este gobierno nos ha llevado a la indigencia. Donde no se nos permite a nosotros, con ese salario, poder ni comer, ni llevar. ¿Qué hace un profesor universitario cuando recibe 600 o 700 bolsas de semanal para cubrir sus necesidades básicas? No hace nada, lo que hace es sufrir. Por eso es que vemos muchos profesores universitarios haciendo actividades alternas para poder subsistir o poder llevarle la comida a su familia. También vemos con una preocupación que el presupuesto que le designa el Ejecutivo Nacional a la universidad es insuficiente. Un presupuesto que no permite que haya copias, que haya marcadores, que los videobeams para dar clases no estén aptos, que la iluminación en las aulas de clases sea nula, que los aires acondicionados estén dañados, que los laboratorios estén en el suelo, que los centros de investigación no tengan recursos y aunado a eso, unos salarios que nos llevan a mendigar. No un salario que baja menos de 20 dólares al mes. Cuando cualquier universidad del mundo o cualquier universidad latinoamericana, un profesor universitario, devenga entre 4.000 y 6.000 dólares. Nosotros no estamos pidiendo recibir 5.000 y 6.000 dólares. Estamos pidiendo tener un salario digno. El 15 de este mes de noviembre, la FAPU, declaró la emergencia universitaria. El gobierno nacional ha hecho caso omiso a eso y por lo tanto ha designado el mismo presupuesto del año pasado. Prácticamente nos lleva a cerrar la universidad pública venezolana. Hoy estamos diciendo, esta universidad tiene dentro de su planteamiento iniciar actividades académicas el día 26. ¿Cómo vamos a iniciar actividades académicas sin copia, sin transporte, sin comedor, con inseguridad, sin iluminación, con los aires acondicionados bañados, sin los laboratorios cerrados y con una alta deserción de estudiantes y profesores universitarios? O sea, no podemos iniciar aunado a eso, al circo que tiene el Ejecutivo Nacional sobre unas elecciones mamotréticas que van a ser el 9 de diciembre. Unas elecciones que solamente van a participar ellos nada más, donde el Plan República va a tomar la mayoría de las sedes universitarias de esta universidad y no nos va a permitir, por lo tanto, ver actividades académicas. Nosotros alertamos al país a decirle, los universitarios seguiremos en la calle. La clase de mañana no la vamos a dar en un aula de clase, la tendremos que dar en la calle. ¿Por qué? Porque nos estamos muriendo de hambre y porque el sector universitario así lo exige. Este es el momento. Así lo hicieron en el año 58, en el año 57, los estudiantes universitarios, cuando salieron a la calle a protestar para derrocar la dictadura. Y así también lo hicieron el 4 de diciembre, el 5 de diciembre, los profesores universitarios, el mismo año 57, para derrocar la dictadura. Y es por eso que el 21 de noviembre se decreta el Día de los Estudiantes Universitarios y el 4 y el 5 de diciembre se decreta el Día del Profesor Universitario. Esas dos fechas históricas las tenemos que retomar. Es el momento de decirle a la juventud, no te tienen que graduar para irte del país, te tienen que graduar para reconstruir este país. Pero este país se reconstruye estando acá, luchando por nuestro bienestar, sacando esos maulas, esos corruptos que tenemos en el gobierno. Porque un país se desarrolla con el conocimiento, con la educación. No se desarrolla con una bolsa de CLAC o con una bolsa de MERCAL. No se desarrolla quitando a los estudiantes sus condiciones mínimas. Se desarrolla con la educación, con el progreso y con la tecnología. Profesor, ¿en cuánto estiman ustedes que se ubica ese ausentismo laboral, esa cantidad de profesores que han migrado a realizar otras actividades y han tenido que abandonar la universidad? O los que en casos extremos se han ido del país y ya no quieren seguir impartiendo clases. Bueno, ya actualmente para nosotros eso es incalculable. Es decir, ahorita, hoy, la semana pasada a lo mejor te podía decir, mira, se han ido el 30 al 40% de los progresores más capacitados que tenemos. Los que tienen título de doctor, los que tienen título de maestría. Pero ahorita, todos los días están renunciando o se están escapando del país y cuando están fuera del país están mandándose renuncias. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen otra forma. El gobierno y el Ejecutivo Nacional los está expulsando. Y así como están los progresores universitarios está también el sector estudiantil. No sabemos realmente cuántos estudiantes contamos. No sabemos realmente cuántos están ahorita. Si iniciáramos un semestre y trajamos una foto un día y le hiciéramos lo mismo el otro día, habríamos una gran varianza, una gran diferencia. ¿Por qué? Porque todos los días alguien renuncia o se va o se desaparece o simplemente no viene mal a la universidad porque no tiene cómo comer, no tiene cómo llegar con el transporte público, no tiene cómo vestirse. Y lo más lamentable, no tiene cómo comer. ¿Acciones concretas, acciones, alguna jornada de protestas que van a iniciar? Entiendo en todo el país, pero aquí en Bolívar hay alguna actividad que se vaya a hacer esta semana. Tenemos que volver otra vez, retomar a la calle, llamar. Debemos ir a los puntos de información. No es nada más aquí a las plazas. No, debemos ir a los barrios, a la barriada, bañarnos de pueblo, hablar con los consejos comunales, decirles que este es un problema de país, este es un problema que nos ataca a todos. Esto va a cambiar si cambiamos la política que tiene el Ejecutivo Nacional con las universidades y con el país. Porque no es nada más la universidad venezolana. Es el pueblo que se está muriendo de hambre y son los hijos del pueblo que lo están dejando de educar. Bien, agradecemos entonces las palabras del profesor Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la UNEC, la Universidad Nacional Experimental de Guayana, que hablaba sobre acciones de reclamo que van a estar realizando los profesores del sur de Venezuela. Además, enumeraba el rosario de reclamos, por así decirlo, que tienen los profesores universitarios, que tiene este sector universitario. Hablaba no solamente del ámbito de los profesionales de la educación, sino que también se refería a los estudiantes, que según decía el profesor Brito, tienen exactamente las mismas necesidades que los profesores hoy en día. Por supuesto, hacía un llamado al Ejecutivo Nacional a que tome cartas en el asunto, a que atienda esta grave situación por la que atraviesa este sector del país. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto desde el sur de Venezuela. Recuerden, en BPI estamos en vivo siempre, desde Bolívar, Carlos Zuniaga.